... ... ... Tremenda fiesta mañana con motivo del 26 aniversario del Festival de la Calle 8... ...reconocido por el libro Guinness como la fiesta popular más grande del mundo... ...aquí se refleja con exquisitos sabores de comida típica, música, chévere... ...y por eso tenemos con nosotros para comentarnos toda la organización... ...para el tremendo Festival de la Calle 8... ...Raúl Camaliche, presidente del evento en la Calle 8... ...y Alex López del Club Kiwanis de la pequeña Habana... ...señores, ¿estamos listos? Estamos listos para la fiesta ya, bienvenidos y gracias por... ¿Cuánta gente esperan? Un millón y más, y uno más. Un millón y uno más. ¿Algo nuevo este año que no había el año pasado quizás? Bueno, este año lo que queremos es enfadizar a la familia... ...y hemos expandido Kirka y 8... ...que ahora tenemos cuatro cuadras especialmente para eventos de niños. Qué bien, ¿y qué vas a ver en esas cuatro cuadras? Cosas especiales que no hay en las otras cuadras. Bueno, vamos a tener muchos escenarios para los niños... ...vamos a tener el trofeo de la Serie Mundial... Oh, para que lo vean, qué maravilla. Sí, qué maravilla. También vamos a tener los FIU Panthers... ...Miami Heat, va a ser distribución de baloncetos... ...tenemos también patines para muchachos... Y tengo entendido que en esa zona va a estar libre de alcohol... ...para que los niños no tengan ningún tormento. El alcohol es para los mayores. Y va a ser cuatro cuadras solamente de eventos para muchachos. Y esto es nuevo, qué bien, qué bien. Sí, es que queremos traer más a la familia... ...expandir Calle 8 para ser un ejemplo... ...un evento para desfamilar completamente. ¿Tienen algún sistema de transporte para que la gente que no... ...reparquee o pueda parquear en otra parte? Tenemos un trolley que va a estar caminando por las 7 constantemente... ...y hay muchas... ¿Desde las 7, desde qué parte hasta qué parte va a estar...? Desde las 4 hasta Beacon. Oh, qué bien, qué bien. O sea, que va a haber transporte, no necesariamente hay que parquear... ...entonces, justo atrás... No, parqueo después con el trolley, puede ir hasta las 4... ...un estado de música, para las 12... ...como hay 22 estaciones de música... ...hay bastante música para todos los sabores. Y parece que el tiempo va a estar muy bueno, nos dicen... Ojalá, mantengamos... ...un poco de fresquito, pero no malo... ...un poquito de brisa, es lo que dicen que va a haber... ...pero siempre es buena la brisa para celebrar. Y aparte del parqueo, ¿qué otro consejo nos tienen... ...para que todo el mundo se divierta de forma familiar? Que vengan temprano... ...y que se vistan, no muy pesado, porque como es calor... ...y que se diviertan. Es una fiesta del pueblo. Sí, esa es una instrucción muy fácil de seguir, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están trabajando en esto y desde hace cuánto tiempo? Bueno, este es un proyecto que nos demora un año completo... ...en hacer... ...y somos 160 y pico miembros del club... ...socios, mejor dicho, del club... ...que practicamos el año entero voluntariamente... ...para hacer este éxito... ...y tenemos el staff de la oficina que ayuda mucho con nosotros. Así es que estamos... Lo que pasa es, esto es el año entero... ...cuando terminamos el domingo... ...descansamos la semana y empezamos de nuevo... ...nuestro rey fabuloso. Está también Marisela, la que canta la canción... ...Nosotros los cubanos. Tenemos a... ...A ver, a ver, no se te quede nadie fuera. Tenemos a Olvita, a Oscar de León... ...A Oscar de León... ...y tenemos... ...Coyecto Uno... ...tenemos un stage de toda música brasileña... ...ah, mira qué bien... ...también música panameña... ...no, no, no, es... ...es verdaderamente internacional... ...y con todo tipo de música... ...pero internacional latino, internacional de lo nuestro... ...de todos los países... ...nuestros países... ...en comida es fabulosa. Así es que sí, cuidado... ...que nos han mencionado los médicos... ...que hay que cuidarse la boca... ...pero un día al año yo creo que... ...ese día no cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias... ...gracias por todo el trabajo que han hecho... ...dante todo el año... ...para que todos nosotros disfrutemos... ...a partir de mañana... ...y fíjense... ...aquí todos los datos... ...Calle 8... ...mañana domingo, 14 de mayo... ...entre la 4 y la 27 avenida... ...cualquier pregunta... ...miren el número ahí... ...305-644-8888... ...y hasta aquí esta edición de Miami Ahora... ...recuerde que Noticias 23 les espera... ...en las ediciones de las 6 y de las 11... ...y en nombre de todos los que hacen Miami Ahora posible... ...pasen un muy feliz fin de semana... ...y Calle 8 también.